Quiero volver a tener esto en mi vida, Dios, por favor, nunca más. Perdóname por el daño que te he hecho por tomar y por el que me perdones mis hijas, por favor. Porque hay veces que las a***** se vuelven egoístas y no piensa uno en su alrededor en ese momento. Tristamente, el mundo de la farándula acaba de perder a una de sus más grandes actrices. Este pasado 14 de junio se dio a conocer a través de medios de comunicación, que la actriz retirada del mundo del espectáculo. María Montejo partió de este mundo aproximadamente a las 19 horas, el primero en informar acerca de la pérdida de la actriz, quien participó en grandes producciones como Cuna de Lobos, Serafín y Mi Primer Amor. Fue Hugo Alexander Maldonado, quien en su Twitter escribió Reportan el fallecimiento de la actriz María Montejo, hija de la actriz Carmen Montejo, que en paz descanse, y madre del comediante Radamés de Jesús. Aunque en un principio esta información pasó desapercibida y no llamó mucho la atención. Sería la confirmación de la noticia por parte de Radamés de Jesús, junto con un tierno mensaje de despedida, lo que haría que el nombre de la actriz y su legado se hiciera tendencia en las plataformas digitales. María había estado retirada del mundo de la actuación desde el 2003, pero su paso por el mundo del teatro, el cine y populares programas como Mujer Casos de la Vida Real hicieron que la memoria del mexicano recordara esas escenas tan icónicas de María Montejo. Radamés de Jesús, quien es un conocido comediante mexicano, no dudó en emitir un muy conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram. En este, él expresó su sentir ante la triste pérdida de su mamá, haciendo énfasis en que ninguno de nosotros sabe la fecha exacta en la que partiremos de este mundo, por lo cual debemos de aprovechar a nuestras personas y seres más queridos el mayor tiempo posible. Radamés compartió este mensaje con una fotografía blanco y negro, donde aparecen él junto a su mamá, dándose a un tierno y conmovedor beso. Con sus propias palabras, en la descripción Radamés escribió María Montejo formó parte de la gran ola de actores y actrices originarios de la Ciudad de México. Ella fue hija de la reconocida actriz, Carmen Montejo, y de su padre, Manuel González Ortega. María vivió su infancia dentro de los lugares más icónicos de la ciudad, como Xochimilco, Coyoacán, El Zócalo y muchos más. María afortunadamente creció con la influencia de su madre, y rápidamente logró adentrarse en el mundo de la actuación. Ella estudió en la Academia de Televisa para poder participar en obras de teatro, pero el gran auge que comenzaban a tener los melodramas en nuestro país fue demasiado. De esta manera logró grabar más de 11 telenovelas en San Ángel, siendo notoriamente el más importante su participación en la telenovela Cuna de Lobos. Carmen Montejo no solamente fue una gran actriz, ella fue escritora y directora teatral, y era demasiado conocida por haber sido un gran personaje, con una notable participación en la época del Cine de Oro de México. Es importante recordar que en estos momentos Radamés de Jesús se encuentra en Israel. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!